Hola, yo soy Valerie y a lo largo de los últimos meses te he estado compartiendo todo lo que sé acerca del método Fly Lady. En la pantalla por aquí arriba te voy a estar compartiendo las listas de reproducción que he hecho acerca de este tema. Me fui a cada uno de esos videos y estuve apuntando en mi celular todas las preguntas que ustedes me hicieron. La mayoría ya se las he contestado ahí mismo en la sección de comentarios, pero me gustaría también compartirlas aquí en el video porque son preguntas que se hacen muy frecuentemente y que vale la pena darles a cada una su respectivo tiempo para irlas contestando y que así no haya dudas en este tema. Y como quiero suponer que nos vamos a tardar un poquito contestando cada una de estas preguntas, pues vamos a empezar de una vez y este tipo de preguntas no tienen ningún orden de importancia ni nada, simplemente es como yo las fui apuntando. Una de las preguntas que me hicieron fue si los pequeños pasos o los baby steps, como lo menciona la autora de este método, se hace uno por día o como es. Bueno, ya se los había mencionado en los videos que hicimos acerca de los baby steps o los pequeños pasos como yo lo traduje, pero estos pequeños pasos se hacen todos en un solo día. Hay algunas excepciones, como se los mencioné en su respectivo video, por ejemplo, el de la limpieza de tu correo, ya sea físico o en línea, pues que se hace a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 15 días, lo de depurar ciertas áreas de tu hogar tampoco no se hace todos los días, pero vayan y chequen esos videos que se los voy a dejar aquí en la pantalla de la lista de reproducción para que ustedes se den cuenta qué cosas sí se hacen todos los días, que es la mayoría de todos estos pasos, y cuáles otros no se hacen todos los días. Pero para hacerte la respuesta simplificada, sí, los pequeños pasos se hacen uno más otro, más otro, más otro, más otro, todos en un mismo día, ¿ok? Todos el mismo día vas a lavar uno de tus baños, vas a atender tu cama, arreglarte de pieza a cabeza, vas a hacer la limpieza de tu tarja. Me preguntaron también qué es tarja. No sabía que no en todo México se dice tarja, pero es pues en donde se lavan los platos. La siguiente pregunta, y tomen mucha nota y pongan mucha atención porque esto es muy importante. Me preguntan, ¿cómo descargar la hoja de trabajo que tanto les he compartido en varios de estos videos? Bueno, la hoja de trabajo normalmente se las dejo, cuando la menciono en estos videos, en el primer comentario, es lo que voy a hacer el día de hoy. Se los voy a dejar en la descripción del video y también se los voy a dejar en el primer comentario. Entonces ustedes píquenle ahí en ver comentarios o en ver más en la descripción y ahí va a venir un link, una liga a la que ustedes le van a dar clic y simplemente los va a llevar directo a la hoja de trabajo que la subí a un documento de Google y solamente lo van a descargar. Entonces, en realidad lo único que tienen que hacer es darle clic a esa liga que les voy a dejar aquí abajo y simplemente busquen por ahí en la esquinita la opción descargar. Y ya, ustedes la van a tener en su celular o la van a tener en su computadora y la pueden mandar imprimir. Ya ustedes la impriman como ustedes quieran, ¿verdad? Yo se las he recomendado que yo le imprimí una sola vez en una hoja blanca común y corriente y la metí a estas bolsitas como de plástico que usas en los cartapacios o en las carpetas de anillos grandes. Todo esto lo puedes conseguir en cualquier papelería. Pero sí, así de fácil es descargar esta hoja de trabajo que yo traduje y la acomodé un poquito que es como a mí me funciona. Pero también ustedes pueden hacer su propia hoja de trabajo si es que así quieren. Pero pues para ahorrarse el tiempo, sí les recomiendo que descarguen la hoja que yo les comparto. Esta es una pregunta que me hacen muchísimo y es ¿A qué hora haces o en qué momento de tu día haces la comida? Pues miren, la respuesta más simple y básica que es lo que hago casi siempre es yo empiezo a hacer la comida una hora antes del tiempo en el que tengo que servirla. Por ejemplo, si yo tengo que servir la comida a las 3 de la tarde, yo empiezo a cocinar a las 2. Y así, ¿verdad? Así de simple y sencillo. Ahora, viene la respuesta larga. ¿Tienen tiempo? A ver, ¿ustedes me siguen en Instagram? Síganme en Instagram porque ahí les cuento mi día a día. Entonces se los voy a dejar aquí cómo pueden encontrarme en Instagram. Pero ahí les platiqué que en las últimas semanas ya tengo un mes con una nueva rutina, no de limpieza, sino pues de rutina de horarios nuevos aquí en casa por cuestiones de trabajo de mi esposo. Entonces, antes de esto, a mí me servía mucho eso. Yo tenía que servir a lo mejor la comida a las 3. Empezaba a cocinar 1 y media porque tenía que salir todavía... Descontaba el tiempo en que tenía que salir a recoger a mi hijo y a recoger a mi esposo de sus lugares en donde ellos estaban. Entonces, hacía comida 1 y media, 2 y media, ya estaba lista. Salía a recogerlos, a las 3 estábamos ya comiendo. Así era antes. Ahorita, mi escenario ideal, y es lo que estoy intentando hacer porque todavía no estoy dominando esta nueva rutina. Yo soy una persona que le cuesta muchísimo el cambio. Soy una persona muy cuadrada, muy estructurada, súper... Yo sé que es raro porque las personas que luego tendemos a estar en internet, más en el espacio como creativo, pues son personas muy fuera de una caja o fuera de una estructura. Bueno, yo no soy así, yo soy muy estructurada. Y así es como yo encuentro pues como que la paz y la tranquilidad dentro del hogar en tratar de tener todo como que controlado y manejable para mí. Entonces, me ha estado costando un poco de trabajo adaptarme a esta nueva rutina porque son nuevos horarios. Pero mi escenario ideal para hacer la comida en este momento sería tomarme una tarde y cocinar todo lo de la semana. Eso sería mi escenario ideal, que es lo que yo hacía antes de renunciar a mi trabajo. Ya me desacostumbré de eso, pero ahora tengo que volver a esa nueva manera de hacer la comida. Pero, pues eso lo estarán viendo en algún otro video. Déjenme me acostumbro, déjenme entrar en rutina, en ver qué es lo que me esté funcionando mejor y ya se los compartiré. ¿Verdad? Pero sí. En pocas palabras, regresen un poquito el video y una hora, una hora y media antes de la hora de la comida. No meto el hacer la comida en mi rutina de mañana, en mi rutina de tarde, en mi rutina de noche, porque aunque yo no haga ninguna de esas rutinas, yo tengo que hacer la comida porque, pues, tenemos que comer, ¿verdad? Hay muchísimas dudas acerca de cómo aplicarlo de las zonas en el método Fly Lady. Es por esto que yo les voy a hacer un video dedicado a explicar todo lo que tenga que ver con las zonas, ¿ok? Se los voy a hacer para el próximo video. Cómo dividir las zonas, cómo que nada más 15 minutos, porque así es como lo pide o lo dice el método Fly Lady, es que tú hagas como que un mapa de tu casa, como que un plano de tu casa y lo dividas por zonas. Ella te recomienda que sean cinco zonas nada más y que a cada zona tú le dediques una semana por completo, de lunes a sábado, en donde cada día de esta semana vas a hacer una limpieza profunda, pero solamente por 15 minutos. Pero las dudas que me surgen y que le surgen a ustedes muchísimo es qué hacer cuando tengo más de cinco zonas en casa, qué hacer cuando mi zona comprende muchas cosas y en 15 minutos al día, al final de la semana, lo voy a dejar a medias. No nos gusta dejar las cosas en 15 minutos nada más y volver al otro día porque sentimos que no palomeamos una actividad, que no la terminamos. ¿Qué hacer con todo esto? Todo esto yo se los voy a contestar en el próximo video porque es un tema largo, que este video se haría de más de una hora si nos vamos también a este tema en específico. Entonces esténse al pendiente, enciendan la campanita para que les llegue la notificación de ese video. Ok, entonces vamos a resolver esas dudas muy muy pronto. Me preguntan ¿cuándo haces las limpiezas profundas? En pocas palabras, las hago durante la semana también en las zonas. En las zonas se trata de hacer las limpiezas profundas, lo vamos a ver en el próximo video. Otra pregunta que me han hecho es ¿puedo acomodar los días de diferente manera en las metas diarias? Yo las acomodé en mi lista de trabajo, yo las acomodé de manera diferente a como te las pide el método. Entonces sí, tú puedes acomodarlas como sea para ti mejor. Por ejemplo, a lo mejor el método, no recuerdo ahorita exactamente qué día te pone el que tú vayas a la calle a hacer los mandados que tengas que ir a hacer. A lo mejor ella te lo pone a hacer los martes y yo no puedo hacerlo los martes porque yo tengo otra rutina el martes, no puedo salir yo de mi casa el martes. Entonces yo decido hacerlo los miércoles a lo mejor porque es el día que yo tengo la disponibilidad para poder salir, donde todo mi universo se alinea para que yo pueda andar en la calle haciendo los mandados o las vueltas que yo tenga que hacer. Entonces sí, tú decides qué días de la semana puedes hacer tus metas diarias y es de acuerdo a tu actividad en tu casa y a tu estilo de vida. Entonces ustedes ordenen las metas diarias como a ustedes se les acomoda en casa. Una pregunta muy, muy buena que me hacen y que la verdad vale mucho la pena trabajar en esto en casa es ¿qué hacer cuando mi esposo es acumulador? O ¿qué hacer cuando un miembro de la familia no se quiere comprometer a hacer la depuración de las cosas? O ¿qué hacer cuando una persona dentro del hogar no es consciente de que cada cosa que llega al hogar se tiene que administrar, lo tenemos que dar mantenimiento, tenemos que buscarle un lugar, tenemos que limpiarlo, etcétera, etcétera, que es algo que yo siempre les he dicho. ¿Qué hacer con esto? Porque algunas de ustedes me han dicho que yo sí puedo depurar la cocina, pero mi esposo tiene un reverendo mugrero a un lado de su cama porque él guarda todo, guarda hasta la caja en la que venían sus zapatos y etcétera. Bueno, mi recomendación y algo que yo he hecho personalmente porque aunque mi esposo no es acumulador, mi esposo sí es mucho de tener cada herramienta para, por ejemplo, que si hay que, no sé, que si tenemos diferentes, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy tonto que a lo mejor ni existe, pero para que me entiendan, si tenemos varios tipos de limones que usamos en la cocina, a mi esposo le gusta tener un exprimidor para cada tipo de limón, que el exprimidor para el limón persa, que el exprimidor para el limón para la lima, que el exprimidor para exprimir los limones salvajes, estoy inventando, pero sí me entienden, o sea, le gusta tener cada cosita destinada para un solo fin cuando puedes hacerlo con la mano y no ocupas nada, porque yo soy así, ¿para qué lo compramos? y lo puedo hacer de esta manera más simple, ¿verdad? Yo lo que hago y lo que mi esposo ha hecho y ya ha entendido es que él tiene un espacio, él tiene un espacio para él y yo ese espacio se lo respeto, pero el resto de la casa él también ha entendido que es un espacio en el que para mí, yo como ama de casa, yo como persona que me quedo en casa y que aparte, mi casa es mi trabajo porque yo se los comparto a ustedes, mi casa es mi trabajo, él ha entendido que, ok, bueno, pues no te gusta que esto esté aquí o que yo no traiga esto, bueno, pues lo llevo a mi espacio y él es una persona también muy ordenada, mi esposo no es nada desordenado, bendito Dios, que no es nada desordenado, creo que es más ordenado que yo, porque yo batallo más con eso y a él le gusta tener sus cosas ordenadas, los cables bien ordenaditos y todo eso, entonces en su espacio que él tiene, todo le encuentra lugar y todo lo ordena muy bien y cuando ya sabe que ya no me cabe, bueno, empieza él solito a sacar, pero él solo se da cuenta porque ahí en su espacio él sabe que mete, que saca, que hay, que no hay y yo ese espacio, mira, yo ni me paro, ni me paro en ese espacio, ni me meto a su espacio, ni nada, porque es de él, él lo administra, él sabe que entra, él sabe si le da mantenimiento, si hay algo malo ahí, él sabe, entonces mi recomendación, porque yo así lo hago aquí en casa, es dales un espacio, a lo mejor si tienes un cuartito, una bodeguita afuera, dáselas, dile esto es tuyo, haz lo que quieras con él, aquí mete tus cosas, que obviamente es como que vas a correr lo de la casa, ¿verdad? O sea, me refiero a todas las cosas, los triques que luego los maridos traen a la casa o la persona con la que batallas, ¿no? O a lo mejor un cuarto, si tú casas suficientemente grande y tienes un cuarto completo que puedas darlo a disposición de otra persona, bueno, o si son tus hijos porque ya están grandes, son adolescentes, son jóvenes, pues su cuarto es su espacio, ¿verdad? Simplemente con que entiendan y sepan que hay que tenerlo limpio y mayormente organizado, pues ese es su espacio, ¿verdad? Yo soy de las personas que cree que un hogar y una casa es para que la gente que vive ahí en realidad viva ahí. Yo he escuchado y he visto casos de personas que no te puedes, vas a su casa y no te puedes ni sentar en sus sillones porque no, 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 no te sientes ahí, es que a mi mamá no le gusta que te sientes ahí cuando yo estaba jovencita, ¿no? De que no, no, no se sienten ahí, vénganse a mi cuarto porque es que a mi mamá no le gusta que nos sentemos en la sala, o sea, entonces, ¿para qué? ¿Para qué uno tiene sala si uno no se puede acostar libremente y yo que tengo la tele aquí enfrente ver? Y no sé, o sea, yo sí soy de ese tipo de personas que dice es tu casa, disfrútala, vive en ella, siéntete libre en ella, que tu casa sea un espacio seguro y no sé por qué lo de los maridos lo ligué con esto, pero así soy, sorry. Siguiente pregunta, ¿qué hacer cuando pasa algo en casa y no puedo hacer rutinas y se convierte todo en un caos otra vez? Bueno, mi tip sería el que simplemente al otro día empieces a hacer tu rutina como si nada hubiera pasado, ¿ok? Que si tienes platitos limpios en la mañana los acomodes, laves lo sucio, te va a tomar más de cinco minutos, a lo mejor te va a tomar ya media hora porque tienes muchísimo tiradero en la cocina o platos sucios, pero aunque la rutina te tome un poquito más de tiempo que ya no te va a tomar quince minutos en la mañana, a lo mejor ya te va a tomar hasta una hora, tú como quieras hazla, tómate un tiempo para relajarte y vuelve a empezar tu rutina de tarde y vuelve a empezar tu rutina de noche. Te puedo asegurar que a lo mejor en un solo día vas a tener tu casa limpia y recogida, pero a lo mejor va a haber un baño sucio, tienes dos baños pero uno te quedó sucio y ya no te alcanzó el tiempo para lavarlo, está bien, al otro día te vas a enfocar en eso, a lo mejor vas a tener muchas cargas de lavadora, muchas cargas de ropa sucia que no pudiste lavar, no pasa nada, vas de una por una, un día, un día, un día y el otro día y así y va a haber un momento en el que ya te vas a poner otra vez al corriente, pero no es necesario que después de que pasa algo en tu casa o pasa algo en tu familia o pasa algo contigo emocionalmente y no tienes la motivación para limpiar por dos, tres días o un día o todo un fin de semana, no es necesario que al momento en el que ya quieras volver a empezar lo hagas todo un día completo súper desgastante, seis horas limpiando, cuatro horas organizando porque vas a volver a recaer, entonces es tomar otra vez la rutina como si nada hubiera pasado. Me preguntan también ¿cada día se limpia un baño sábado y domingo también o como es lo de los baños? Ok, lo de los baños es limpiar un baño por día, tienes tres baños, bueno, limpias uno el lunes, al otro día limpias otro el martes y al otro día limpias tu tercer baño el miércoles y luego vuelves a empezar el baño que limpiaste el lunes pues lo limpias el jueves y el baño que limpiaste el martes lo limpias el viernes y el baño que limpiaste el miércoles lo limpias el sábado el domingo que onda se los he dicho ya en otros videos pero se los aclaro el método Fly Lady te marca la importancia que tiene que el domingo no hagas nada de limpieza dentro de tu hogar porque es un día en el que tú te debes de tomar para ti para tu familia para tu bienestar no solamente físico sino también emocional y sobre todo espiritual no sé si tú seas una persona que tenga ese contacto con el tener un espíritu en armonía avivado como quieras que tú le digas yo personalmente sí ustedes saben yo los domingos los tomo para ir a la iglesia es muy importante para mí ir a la iglesia lo he hecho por más de 20 años y cuando no voy me saco un poquito como de onda entonces para mí es muy importante y también para la autora de este método que tú el domingo no hagas nada de limpieza se hace un caos Valery se hace un caos no pasa nada el caos va a estar ahí el lunes entonces tú los domingos si es que vas a la iglesia o que te tomas un tiempo para estar con la familia bueno en la tarde enfócate a lo mejor en ponerte unas mascarillas en ver una película con tu esposo en juntarte con tus hermanos con tus hermanas con tus primos bla 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 el domingo es exclusivo para ti y pues sí los baños es así un día uno un día otro un día uno un día otro dependiendo de la cantidad de baños que tengas ¿verdad? entonces ahí está la respuesta ligado a esta pregunta ¿qué pasa si solamente tengo un baño? ¿los limpio todos los días? no mi recomendación sería limpiarlo un día sí un día no un día sí un día no así de sencillo ¿verdad? no lo limpies todos los días yo personalmente creo que no hay necesidad lo que yo hago sí pues es obviamente sacar la basura todos los días eso sí creo yo que es importante algo que me decían de los baños es que notaban que a lo mejor no le doy una limpieza profunda a los baños que cochina no a ver sí se hace una limpieza profunda de la taza bueno yo lo hago eso en mis baños todos los días un día sí un día no un día sí un día no aquí solamente somos tres personas y uno es un niño de tres años entonces los baños en realidad no se ensucian tanto como para que yo lo tenga que limpiar profundamente todos los días este método es muy adaptable a tu estilo de vida a cuántas personas haya en tu casa para mí va a ser más fácil porque solamente somos dos adultos y un niño a lo mejor para ti va a ser un poco más complicado si son cinco adultos en tu casa entonces a lo mejor y solamente tienes un baño pues entonces pues sí lávalo todos los días ¿no? esto tiene que ver con lo que te acabo de comentar cantidad de personas que hay en tu casa cantidad de baños estilo de vida a lo mejor todos se la pasan trabajando todo el día y no hay necesidad entonces tú adaptalo como tú quieras ¿verdad? y en cuanto a la limpieza de los baños pues yo le llamo una limpieza profunda del baño cuando a lo mejor tú le rocías le pones ¿cómo se llama? este ácido a los baños para que todo el sarro acumulado a lo mejor de las orillas y todo eso se vaya por completo a lo mejor quitarlo de las lo de la regadera y ponerla a remojar en vinagre para que se destape eso para mí es una limpieza profunda pero una limpieza normal pues para mí es limpiar el retrete muy bien lavarlo desinfectar el retrete lavar y desinfectar donde nos lavamos las manos lavar y desinfectar el piso y las manos así donde se abre la llave para la regadera eso para mí es una limpieza normal ¿verdad? yo cuando le digo limpieza profunda es lo que te acabo de decir y una pregunta que han estado muy muy interesadas ustedes porque se los comenté en el último video de los de los pasos de los pequeños pasos es acerca de la alimentación y hablamos en ese video de la importancia que es la alimentación para nuestro cuerpo para que nosotras estemos bien físicamente pero también anímicamente o sea emocionalmente para poder estar motivadas y poder tener nuestra casa bajo control ¿verdad? nuestra casa bajo control me refiero a la limpieza y a la organización del hogar yo les platiqué yo les platiqué en ese video que yo había cambiado mi alimentación y ustedes estuvieron muy interesadas en saber a qué me refiero como les comenté en ese video yo tuve que cambiar mi alimentación porque yo estaba padeciendo muchísima alergia cuando yo empecé a tomar ya el medicamento y aparte el cambiar la dieta yo dije wow nunca más vuelvo a tentar de esta manera contra mi cuerpo estaba comiendo muchísima harina yo soy una persona adicta a los lácteos yo no tomo refresco desde hace muchísimos años yo no como casi papitas lo que son mugrerito que tú puedes encontrar en la tiendita de la esquina y entonces yo decía pues como es que estoy no comiendo nada de eso pero como quiera me siento hinchada me siento muy inflamada todo el tiempo desmotivada para limpiar pues hay algo que está provocando y pues bueno yo descubrí que era por mi intensidad al comer tantos lácteos en todas mis comidas había algún tipo de lácteos ya sea leche o ya sea quesos y el pan todo lo que tuviera que ver con el trigo si las tortillas de harina que acá donde yo vivo son muy muy comunes el comer siempre con tortilla de harina y el pan que yo el pan dulce era ir el fin de semana a comprar mi bolsa de pan dulce para tener pan dulce toda la semana para tomármelo con mi café de la mañana entonces eso dos cosas los lácteos y el pan para mí estaban haciendo horribles cosas de inflamación en mi cuerpo la inflamación es una cosa muy horrible que provoca tu organismo si se te inflama el dedo de aquí todo tu organismo va a a llevar su energía hacia tu dedo para que luchar contra lo que está produciendo la inflamación y cuando estamos inflamados de la panza por lo que comemos y otras partes del cuerpo pues toda nuestra energía se va hacia tratar de combatir eso entonces yo todo el tiempo estaba metiéndole a mi cuerpo y a mi organismo alimentos que lo inflamaban y mi cuerpo todo el tiempo estaba luchando contra esa inflamación y la energía para ser buena mamá no estaba y la energía para ser buena esposa no estaba y la energía que yo necesitaba para tener mi casa bajo control no existía yo todo el tiempo estaba cansada tenía sueño y no tenía ganas de hacer nada mucho menos limpiar entonces si hubo un cambio muy grande para mí en cuanto a la alimentación pero yo les pido a ustedes que ustedes investiguen por su propia cuenta es un tema muy grande es un tema muy amplio es un tema muy interesante yo la verdad he pasado horas investigando al respecto he escuchado muchísimos podcast he escuchado muchísimas investigaciones le he pedido a los médicos que tengo cerca de mí que por favor me expliquen esto que el por qué lo otro he hablado con ingenieros en alimentos que les he preguntado bueno a ver tú dime tú sabiendo todo lo que sabes qué cosas sí consumes qué cosas no te gusta consumir porque tú sabes cómo están hechas y yo sí soy una persona que le gusta mucho aprender eso es algo que yo he descubierto a lo largo de mi vida yo soy una persona que le gusta mucho aprender cogeo de otros lugares cogeo de otras cosas como les digo no me gusta salirme de la rutina soy una persona muy cuadrada muy cerrada y pero aprender sí me gusta entonces aprovecho eso a mi favor para intentar cada vez vivir un poquito mejor y tener una vida más saludable que tengo mis caídas sí como por ejemplo este fin de semana salí de viaje y estuve comiendo muy mal pero digo bueno ya hoy a darle con todo a regresar a tratar de comer bien toda esta semana porque yo me empiezo a sentir muy mal cuando como mal lo dejamos ahí ese tema porque ya me tardé mucho y bueno amigas pues traté de contestar casi todas sus dudas me queda pendiente de lo de las zonas porque eso le vamos a poner especial atención el próximo video pero si te gustó por favor dale un me gusta si te quedaron más dudas si te provoqué más dudas porque si algo también soy mala es en ser mala maestra amigos ese don no se me dio el explicar las cosas ustedes me dicen explicas muy fácil yo tengo un embrollo en mi cerebro se los juro en este momento ya ni sé qué fue lo que les dije pero si yo me considero una muy mala maestra porque hablo muchísimo hablo muchísimo entonces déjenme en los comentarios si los enredé más si les surgieron aún más dudas déjenme en los comentarios y haré lo mejor que pueda para contestárselos si no me siguen en instagram por favor síganme en instagram así es como pueden encontrarme en esa plataforma allá les comparto historias todos los días de lo que estoy haciendo de lo que estoy usando de mis productos favoritos bueno muchísimas cosas del día a día y por favor no se vayan a ir de este video sin suscribirse al canal no saben cuánto me ayuda eso ya pasamos los 7 mil suscriptores muchísimas gracias y quiero que esta comunidad tan hermosa y tan bonita y tan nutrida de entre ustedes y yo siga creciendo entonces suscríbanse píquenle al botón rojo que está abajo de sus pantallas enciendan la campanita para que les llegue una notificación cada que suba un video nuevo que son todos los martes y todos los jueves a las dos y media de la tarde y amigas les mando muchas bendiciones para ustedes y para toda su familia estamos entrando ya a la época del calorcito así que les deseo tardes en el aire acondicionado las espero en el próximo video bye bye bye